de la audiencia de revisión de estas más de 105 mil actas que evidentemente están revisando hoy luego de tener varios días de pausa, fiscales de partidos políticos en conjunto con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y otras personas que también son parte de la administración del TS. Escuchemos en vivo y en directo qué está sucediendo en esta sede central. Respecto a esta diferencia que hablaban de las actas originales que los partidos pudieron obtener a través de sus fiscales en las juntas receptoras de votos y las imágenes que se recibieron, como lo decía antes y lo vuelvo a reiterar, mi sugerencia es que se pueda hacer una revisión a nivel estadístico y de manera aleatoria sabiendo que existe la documentación de las actas, la copia del acta que pasa a informática y esa revisión aleatoria nos puede dar un porcentaje de certeza de que las actas físicas con las que cuenta informática corresponden a las que el día viernes y algunos partidos el día sábado terminaron de recibir. Yo creo que es la forma que podría ser más eficiente. Hay varias páginas de varios programas que hacen esto muy rápido e indican cuánto número, de hecho yo lo revisé y era un número pequeño y se puede hacer en muy poco tiempo y yo creo que eso sería una manera fácil de darnos a nosotros tranquilidad de que estamos revisando imágenes que corresponden a actas reales y que no retrasaría un proceso de la junta de verificación y en la que todos estaríamos tranquilos. Es solo el procedimiento que quisiera sugerir para no enfrascarnos en que el acta de la mesa 1144, sino ya teniendo todos los datos, hacer una revisión aleatoria que nos permita hacer ese porcentaje de certeza. Pues esta sería una modalidad, ¿verdad? Pero tiene que ser consensuada por todos los fiscales porque no podemos con cada una de las sugerencias ir modificando. No estoy diciendo que la descartamos, pero tiene que ser en consenso con todos los fiscales para poderlo hacer. Gracias por la sugerencia. Señores fiscales, gracias por la actitud. Realmente, miren, no hay mejor cosa que la actitud para poder resolver las cosas. Definitivamente se dio esta complejidad. Pero ustedes bien lo dicen y lo dijo la señora fiscal, también representan a los afiliados, pero más que tanto a los afiliados porque tienen un interés directo con su organización política. Por eso se inscribieron, por eso se afiliaron, porque tienen un interés directo. Más que ellos, todos los ciudadanos que votaron. Si aquí lo que se trata es el derecho de los que votaron, los que votaron por los candidatos, ese derecho es el que tenemos que proteger. Entonces, gracias por eso, verán que lo podemos solventar. Es factible hacerlo jurídicamente este acto, poderlo resolver y, por supuesto, habrán grupos, habrán sectores. Lo que no nos parecen son de grupos de personas que emiten opiniones con una facilidad que sólo su desconocimiento del proceso electoral es que se les comprende que puedan hacer ese tipo de declaraciones. Así que muchas gracias, que tengan buen día y nos seguimos viendo. Gracias. Bueno, este es el justamente la sede en donde se está llevando a cabo esta audiencia de revisión por parte de diferentes representantes fiscales de partidos políticos en conjunto, como usted veía, con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En un principio se hablaba que se iba solamente a hacer la revisión respectiva en conjunto de unas 3.370 actas que habían presentado ciertas irregularidades, pero ahora se sabe que el proceso, luego de que los fiscales se opusieran a esta situación, va a ser la revisión de cada una de las más de 105.000 actas. Esto va a tomar mucho tiempo tomado en consideración que aproximadamente serán unos 30 minutos por cada acta a la que deberán evidentemente brindarle el espacio. Es sumamente importante que usted, amigo televidente, que ha estado muy pendiente de este proceso, esté al tanto de lo que está sucediendo. En un momento ya hablábamos, los fiscales informáticos de los partidos políticos rechazaron la propuesta de revisar solamente unas actas o un segmento de todo el universo de los votos emitidos por la ciudadanía y pensaron, consideraron que era más sano el proceso de revisión de todas las actas en conjunto. ¿Cuáles son estas actas? El documento número 4, en donde cada junta receptora de voto a nivel nacional hizo el traslado de los votos de cada una de estas elecciones, votaciones de las cinco papeletas que tenía cada votante, cada elector aquí el 16 de junio. Y bueno, justamente en esta área, en el centro de cómputo de las votaciones, se está efectuando la revisión de actas, se están utilizando dos pantallas para este proceso. En una se muestra el acta original número 4, que contiene el registro de los resultados de votaciones, y en la segunda pantalla se expone otra acta en la que están ingresados los resultados. Es un proceso que será paulatino, el acta física, evidentemente comparada con el acta digitada, y pues esto será lo que se llevará a cabo en las próximas horas, esto será evidentemente lo que estaremos informándole a usted, esto es todo lo que ha llegado a considerar el TS, luego de todas las inconformidades que se han presentado a nivel nacional en el contexto de las recién realizadas elecciones generales dos mil diecinueve.